Negritos Susos negros, tan negros como el orvío, María de los Remedios, me está quitando el sentío. De noche cuando la luna se peina en el olivar, las tres días de mi fortuna por ellas me ven llorar. Y el aire de la marima soñosa, ay, 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 con mi cantar. María de los Remedios, de los Remedios, María. Remedios de mal de amores que me roban mi alegría. Remedios, Remedios, Remedios de pena mía. María de los Remedios, de los Remedios, María. María de los Remedios, de los Remedios, de los Remedios, de los Remedios. María de los Remedios, de los Remedios, María.